¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, un fuerte abrazo para todos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una imagen en semitono lineal, que sería algo así. Es algo muy simple, la verdad, es un ejercicio muy sencillo, pero si quieres saber cómo le hacemos, si quieres ver una nueva forma de presentar tus trabajos a una sola tinta, pues quédate, suscríbete, dale like y vamos a darle. Ok, el efecto que queremos lograr es este. En la semana me llegó un trabajo que era una, pues no era un aniversario luctuoso, pero eran unas camisetas que iban a ser un homenaje a una persona. La imagen venía en muy mala calidad, era una imagen a colores, pero pues muy borrosa, era la única que tenían y yo les ofrecí esta opción. Les digo, bueno, podemos hacer algo a un solo color y que realmente nos deje nada más ver los rasgos de la persona sin necesidad de sacarle tanto detalle. Entonces, si lo hubiéramos hecho a lo mejor en semitonos, redondos, pues hubieran visto los puntos y todo eso. Y esto le dio un toque un poquito más, más este, pues más artístico y todo eso. La verdad, era un joven, era una persona muy, muy joven y a los muchachos les gustó la idea. Entonces, no vamos a utilizar esa foto, pues ya saben, no, por respeto, vamos a utilizar una foto de una modelo que bajamos de una página, pero, este, pues la idea es básicamente la misma. Ok, entonces, vámonos al programa, vamos a hacerlo en Photoshop, vamos a abrirlo. Ok, ya estamos aquí en Photoshop y vamos a hacer un nuevo documento. Yo lo voy a manejar, aquí ya lo tengo configurado, es 11 por 17 pulgadas, 300 píxeles por pulgada y en color RGB. Ok, vamos a darle a crear y vamos a ir a buscar la imagen. Esta es la imagen, entonces vamos a arrastrarla nada más. Y vamos a redimensionarla para sacar más o menos el tamaño que queremos. Ok, ahí está. Le voy a borrar un poco la parte de abajo. Vamos a borrarle un poco la parte de abajo. Así. Y... Yo creo que ahí está bien. Ok. Es una imagen a colores, entonces, lo primero que vamos a hacer para lograr ese semitorno lineal, es desaturar la imagen. Nos vamos a imagen, ajustes, y le vamos a dar en desaturar. Nos creó una imagen blanco y negro. Entonces, aquí, vamos a resaltar un poquito los rasgos, nos vamos a tratar de que la piel quede lo más blanca posible y para que nos dé nada más los rasgos oscuros. Entonces, nos vamos a ajustes, niveles. Y en esta parte, empezamos a mover este pin de este lado, si lo movemos hacia el lado derecho, si se fijan, remarca más los colores negros. Y este pin de la derecha, si lo movemos hacia la izquierda, pues, los grises se tornan en un tono más blanco. Este medio, pues, son los grises medios. Entonces, yo creo que, para mí, ahí está bien la imagen. Entonces, le vamos a dar ok. Y vamos a convertirla. Nos vamos a imagen, modo, vamos a darle escala de grises, vamos a darle que lo acople todo, y después la vamos a convertir en mapa de bits. Ok. Aquí es donde empezamos con lo interesante de esto. Como les digo, es un ejercicio muy fácil, es muy rápido, y se tienen muy, muy buenos resultados. Bueno, vamos a darle una salida de 300 píxeles por pulgada, y vamos a utilizar la trama de semitonos. Vamos a darle ok. Y en esta parte, vamos a ver la lineatura. Esta, a diferencia de la trama de semitonos con puntos, pues realmente funciona mejor, mientras más baja sea la lineatura, porque nos va a dar unas líneas más gruesas, y más fáciles de revelar. Entonces, siempre que hago yo este tipo de trabajos, los pongo en 10 líneas por pulgada, el ángulo lo dejo en 65 grados, y la forma la vamos a poner en línea. Ok. Vamos a darle ahí, para ver cómo se genera, y cuál es el resultado. Ok. Si se fijan, pues quedó un poquito, muy vertical las líneas. Voy a regresarme. Vamos a darle otra vez lo mismo, pero voy a bajar el ángulo a 45. Ok. Si lo ven de cerca, pues obviamente no se nota muy bien la imagen, aunque sí se nota el rostro, pero la idea de esto es alejarlo un poco. Ok. Ahí estaría ya listo el positivo para estampar. Si se fijan, si lo ven de lejos, pues sí forma aquí el efecto de las sombras y todo, pero si se acercan, pues son puras líneas, son puras líneas que van a estar creándonos la ilusión de que hay sombras, que hay diferentes tonalidades y todo eso. Y lo único que es la línea, que en unas partes está más gruesa, otras partes más delgada, y nos va formando la foto. Ok. Esta imagen a mí me sirve mucho cuando las imágenes vienen en muy baja calidad. Pues no he visto mucha gente que lo haga, lo he visto mucho con artistas, que lo hacen con Madonna, lo hacen, o sea, hacen camisetas de este tipo y así lo hacen. Y yo lo empecé a hacer, hice una muestra, a la gente le gustó, y pues las imágenes que vienen en baja calidad y quieren hacer algo diferente, pues sí, sí me ha estado sirviendo. Entonces, pues ahí quedó y ya lo único que restaría sería, pues mandar imprimir su palo a nene, su film o lo que lo vayan a hacer y revelar su cuadro para ya estamparlo. Entonces, pues espero les haya gustado, espero les sirva. Pues si les gustó, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!